Hoy hemos comienzo un nuevo curso de sede Tenemos todo listo La mesa de trabajo Junto para la clase Un desayuno en la terraza Y bueno Hoy tenemos Puesto unos técnicos Y bueno ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡Rita! Nada, viste, moverla para saber si esta Ya ven bien, va A ver si es más fresca ¡Aaah! ¡Pero ya! ¡Pero ya! Tengo la duda No me gustó Claro Entonces me quedó la Teníamos medio acá La incertidumbre Bueno, bien ¿Qué les pareció? Fantástico Muy buena clase ¿Por? Bien, lo dieron Bueno, vos ahora vas a tener que seguirse de él Acá Vamos a ver Todavía Vamos a ver ¿Cómo les fue? Bien, muy bien Ah, estamos filmando Sí Ah Esos cubitos están saliendo Bueno, ¿Cómo van? ¿Bien? Bien Ahora tenemos que armarlo y probarlo Van difícil, fácil ¿Cómo ven? Y ahí va Ahí va ¿Se costó? Sí, sí, costó La parte en la otra fue difícil Bueno, ahora vemos qué pana con el armado A ver ¿Cómo te dio la presión? Bien 9 kilos Y ese que estaba destruido Sí Bajaba 3 y ahora baja 2 Perfecto ¿Fue fácil? Fue difícil Sí No se me hagan No Relativamente fácil Necesitaba un poquito de ayuda Pero Una vez que sabés lo que hay que hacer Es fácil Obvio ¿Lo cierto? Claro Se hubiésemos usado las fotitos de un principio Y va a ser mucho más fácil Bien Bueno Un aplauso a todos para los vecinos de Chacules Que no solo cambiaron el regulador Sino que hicieron acá la consola La consola Kirin La consola Kirin Felicidades Bueno, gracias Gracias No sé qué vas a tocar a México Bueno, estamos con los Sirenos Violetas ¿Qué pasó, Sireno? Tuvimos una Una difícil relación con los Ones Teníamos mucha demanda de Ones Y poca oferta Así que bueno Pero al final dio todo muy bien Corregimos un pequeño error Que teníamos 11.2 2 kilos Y ahora tenemos 10 Y baja 2 kilos cada vez que apretamos Muy bien Aplauso Buena placer, Sirena Bueno Bueno El mundo de la Sirena También hay que representar Porque está ahí Luchando a todos El Sirenito ¡Luchando a nadie! Sirena 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 Sirena